El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que si las elecciones fracasan o se nos van de las manos, podrían convertirse en un problema para el país, por lo que hizo un llamado a fortalecer el sistema democrático. Así lo dijo en el seminario la reforma constitucional en materia de coaliciones, reelección y juicios orales que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM. 82% de los mexicanos asegura estar satisfecho con su vida, en tanto que 18% se declara insatisfecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Satisfacción con la Vida y la Sociedad, realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y con los resultados fueron dados a conocer este jueves. El Papa Francisco condenó de nuevo las condiciones inhumanas que enfrentan los inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Asimismo, el sumo pontífice pidió a las comunidades de la zona, no juzgar a los inmigrantes por estereotipos, sino darles la bienvenida y trabajar para poner fin a la discriminación. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.